Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de comprender, amor del pasado Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Porque en mi vida yo la aprecio en mi vida, sí Bambolillo, bambolillo Porque en mi vida yo la aprecio en mi vida, sí No te da perdón, nello